El señor Tiberio y Benicia son los papás de Oriana. Esto es un documento en el que tu mamá le cede la casa a una pareja, Tiberio, Castro y Benicia. Sí, eran los trabajadores de la finca. Hola, Leida. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿Por qué no me habías dicho que estabas pensando en renunciar? Yo necesito tener opciones. No me puedes hacer esto. Oriana es mi hija. ¿Cómo? Mi niña. Jimena, yo no me quiero separar de usted. Pues le toca, porque yo no voy a permitir que usted se pierda esa oportunidad. A ver, es injusto esto que te pasó, ¿sabes? Que estés involucrada en algo con lo que no tuviste nada que ver. Más que amigos, parecen otra cosa. ¿Jura decir toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. ¿Lo juro? Por supuesto. Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal DanjiTV. Hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de Nadie. Pedro le cuenta a Jimena la propuesta de su papá, pero le expresa que él no se quiere separar de ella. Jimena le contesta que les toca separarse porque no va a permitir que él se pierda una oportunidad tan grande. Lorenzo le dice a Adelaida que le parece injusto que ella está involucrada en algo que no tuvo nada que ver y ella se queda en silencio. Mientras tanto, vemos que Dolores le mete cizaña a Horacio y le expresa que Adelaida y Lorenzo no parecen amigos sino otra cosa y Horacio se pone muy celoso. Después vemos que Joaquín, Ana y Dolores hacen un juramento donde se comprometen a decir toda la verdad en la declaración. Por otro lado, observamos que Luciano le muestra un documento a Violeta y le manifiesta que esa es una escritura donde los papás de ella le ceden una casa a unas personas. Violeta, al escuchar los nombres, contesta que esos eran unos trabajadores de la finca de sus papás. Luciano de inmediato exclama que esos señores son los papás de Oriana y Violeta queda en shock. Emma le pregunta a Alejandro que por qué no le había dicho que él piensa renunciar de la empresa. Alejandro le responde que él necesita otras opciones. Emma le dice que él no puede hacerle eso a ella. Florencia llama a Adelaida para hablar con ella pero Adelaida se muestra a la defensiva. Violeta, llorando desconsoladamente, le cuenta a sus amigas que se acaba de enterar que Oriana es su hija y ellas quedan muy sorprendidas. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.